Hola que tal como estan? Bienvenidos a una entrega mas de la cartelera oficial de discos y cintas Denver Regresa la época de vacas gordas Salud Aquí comienza Adictos al Rock Y arrancamos con todo este lunes 29 de agosto señor Porque andamos muy internacionales en A ver a ver a que horas Uleros, Toño Matos y el buen gato En una gran entrevista echando cotorreo Ni mas ni menos que con Neil Turbin Si, primer vocalista de la banda Antrax Aquí en discos y cintas Denver Y llegamos al martes 30 de agosto a ese programa que se llama Rock Young con apellido En donde se va a hacer un homenaje, un tributo a este personaje que se llama Klaus Y por eso participa el buen Charquitos de doble identidad, el buen Javi Y también Mat de los Zulivans haciendo esta versión a esa canción que se llama Loco por ti, apoyen, compartan y difundan Y llegamos al miércoles 31 de agosto Cerrando el mes con todo y calientito señor Porque les traemos la entrega de dos videos oficiales Un estreno en plataformas digitales Y la entrega de un programa más Rápidamente llega la banda de Luna de Cáncer Presentando un video oficial a esto que se llama Raíces, apoyen, compartan y difundan Pero eso no es todo porque la banda está trabajando Y presentan en plataformas digitales este sencillo titulado Justamente Raíces para que toda la banda rock and rollera Los apoyen señor, es una excelente propuesta que tenemos aquí en nuestra casa Discos y cintas Denver Y ahora si llega la entrega de un video oficial más ¿Sabe quién se presenta? Nuestro querido dólar señor Sí, ni más ni menos que haciendo video oficial con su banda A este tema llamada La distancia Apoyen, compartan y difundan Y llega la entrega de El Camino del Rol Un programa conocido por hombre mascarado Hoy ni más ni menos que con Omar Castro Sí, de tatuaje vivo Y llegamos al jueves primero de septiembre Y como ya es costumbre y tradición Los jueves son de punk en el canal de discos y cintas Denver Y por eso llegamos al episodio número 122 de ese programa Que se llama Desde la cloaca El dragón que está invitando a todas las bandas de ska Que no le gustan al chiquis Y por eso trajo a esta banda que se llama Tatachafu Apoyen, compartan y difundan Nos vamos con ese programa que se llama Desde la cloaca Que invitó a esta banda que le gusta muchísimo a Miguelito Es semen Y por último nos vamos a plataformas digitales Porque llegan mis amigos de Alergia Y nos presentan No me importas Y llegamos al viernes 2 de septiembre Arrancando este mes con todo y pegando señor Porque llega Ni más ni menos que los clásicos de Y se armó el rock en sesiones en acústico Y hoy una propuesta muy interesante Algo distinto Y que yo creo que la verdad a usted le va a encantar Ellos son Santo Veneno Una propuesta aquí en discos y cintas Denver Y por favor apoye, comparte y difunda Y rápidamente vámonos a las historias Tenebrosas de para rock mal Hoy con la banda de Demencia Rock Demencia Rock Que por cierto acabando Se le subió algo Quien sabe que fue Y llegamos al sábado 3 de septiembre Ya estamos en este mes patrio Y por eso en este sábado Les traemos una super bandota Ya que en este programa que se llama Full Track Traemos a lo mejor de lo mejor Aquí al canal Y por eso llega Sirena Blues Apoyen, compartan y difundan Y hasta aquí la cartelera oficial de discos y cintas Denver Por esta semana Muchísimas gracias a PCM Al buen Javier del Moral A Toño Maltos Al Gato Y a toda la gente que apoya el canal Gracias por escribir y dejar sus comentarios No se peleen entre ustedes No se enganchen Esto es para que se diviertan Y se la pasen muy chido Así que sigan con todo lo que hacemos aquí en el canal Y también los invito a que entren a la tienda virtual Discos y cintas Denver.com En donde encuentran CDs, viniles, playeras, cassettes Todo lo que quieran del rock mexicano Solo aquí en discos y cintas Denver.com Ya nos vamos Hasta aquí Adictos al rock